16 de mayo de 2018 19-22 Testimagen de despedida del club en este mundo fútbol estico mercado por la importancia de tener MSQ de sentir, de exhibir MSQ de realmente estar y de la enorme dificultad de encontrar gente identificada con 17. Un escudo y que sienta los colores, rompe el coraje en ver que un canterano deja el club de su vida porque lamenta la falta de cario y porque considera que no ha sido tratado con respeto 18. Pauseala a los cesados Jordi Lardene y Ramón Robert, que a N no han dado su ver si N de lo sucedido 19. Me hubiera quedado por la mitad de dinero que me ofré Can en noviembre 19. Lo hubiera hecho. No me voy por dinero, ha dicho 20. Sorprende y emociona o erre estas declaraciones en un deporte en el que estamos justamente acostumbrados a todo lo contrario, a futbolistas que se van porque les ofrecen el contrato de sus vidas y renuncian a sus órgenes y a su casa para dar el gran salto 20. Pau no lo ha tenido éxito. Su camino en primera ha sido complicado. Ha demostrado sobradamente su calidad, su satisfactorio presente y su enorme futuro 21. Tuvo que pugnar con Kiko Casilla 22. Y con Diego L. Pez. Nunca lament su situación. Siempre prudente y educado. Se entrenaba, aprenda de ellos y de su gran admirado Oncono. Pero tuvo que buscarse la vida 23. En verano de 2016 se fue al Tottenham cedido para crecer 23. Y lo hizo. Volvi mucho MS Maduro en todos los sentidos. Aunque los técnicos y los ejecutivos no sabán coacer con L, tenán dudas sobre su calidad 24. Regres porque el club rechazó una oferta de los Spurs para que siguiera en Inglaterra, era inferior a los 7 millones de euros pactados en la opción de compra 25. Volvi aunque los técnicos no le queran 26. Luego le dijeron que contaban con L y que iba a renovar y finalmente le buscaron acomodo en los últimos días del mercado de verano 26. Sequet. Arranc de titular ante la operación de Bursitis de Diego L. Pez. De la renovación, acaba contrato en junio, no supo nada hasta noviembre 27. Y luego fue advertido de que si no renovaba R. Pido dejara de ser el meta titular 28. Esa intimidad y N hizo mucho Dao en el vestuario y supuso una importante fractura del grupo con Lardene y Kike. La distancia que ya Ava se amplí 28. El equipo vio temo los responsables técnicos ninguneaban a su amigo 29. El canterano gerundense no tiene ese lo compaeros en la plantilla, algunos son amigos suyos de toda la vida, y con peso y jerarquua 30. La renovación planteada en noviembre ya le llegaba tarde 30. El Dao estaba hecho. Pau quiera quedarse en su casa y criar a su hija en el de Stadium, pero le faltó un gesto de cario 30. El club no ha gestionado bien su situación 31. Alguien tendrá que dar explicaciones. Al menos los sealados deberán dar su versión de lo sucedido, tal vez hace entender a MS y mejor Q ha pasado 31. De todas formas, si renovaba la entidad se aseguraba en sus filas a un gran portero de futuro que senta el escudo 31. Ha sido blanquiazul durante 9 aos. Diego L. Pez está a un nivel soberbio, su rendimiento es incuestionable, pero tiene 36. Pau, 23. El canterano ten a futuro en el español 32. Es un día triste, donde digo adiese, pero espero volver a vestir esta camiseta 33. Es como cuando vives en casa de tus padres y te vas. Es momento de tomar otro camino. Me gustará que la gente me recordarse con cario, ha comentado 34. Ojalá vuelva y que la gente que tanto le ha pitado por no renovar le abra los brazos entonces 34. A los hijos siempre se les abre las puertas, y MS si se han ido sin querer